... ...la dehesa es un sistema agrario de alto valor natural a nivel europeo... ...básicamente es un pastizal arbolado... ...tiene que ser arbolado con especies del género Quercus, productoras de bellotas... ...una dehesa en general es un sistema en el que el arbolado está desapareciendo lentamente... ...puesto que el pastoreo tal y como se efectúa habitualmente... ...es incompatible con el nacimiento de nuevos árboles... ...y eso implica que la dehesa cada vez va perdiendo gradualmente cobertura arbórea. El pastoreo racional imita los procesos naturales... ...generando en los ecosistemas perturbaciones intensas pero espaciadas en el tiempo. Los ganaderos, los gestores, la sociedad en general... ...necesitamos técnicos especializados en la complejidad de este agroecosistema... ...este curso de la Universidad de Extremadura de Gestión Integral... ...aporta las claves para el éxito económico, social y ambiental de la dehesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video